Te vi llegar A través de esa puerta Suspirar Lo que mi cuerpo interpreta Mira nada más ese estilo que ella tiene al caminar Cómo combina sus zapatos con ese lindo labial Las joyas y las gafas perfectas como tienen que estar Y me quedé hilado cuando ella me comenzó a mirar Vamos a bailar muy pegaditos hasta llegar al punto de atracción Es que tu cuerpo me tiene loquito Y para colmo pusieron mi canción Báilame Y bésame despacio Tocaré Tu cuerpo y tu pelo lacio Mucho gusto Dime, ¿toy el que canta? Si soy ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estudias? Nada más No importa si mañana ambos tenemos que trabajar Tengo una amiga que es doctora y podemos justificar Vamos a bailar muy pegaditos hasta llegar al punto de atracción Es que tu cuerpo me tiene loquito Y para colmo pusieron mi canción Báilame Báilame Y bésame despacio Báilame Oh yeah Tocare Báilame Tocare Tu cuerpo y tu pelo lacio Oh 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 Sí, sí Si Báilame Mírate A la mejor escritura Pero cuando yo camino D Omoco Bailando Y besame despacio Tocaré Tu cuerpo y tu pelo lacio Es el juguete mami Con el mágico Naik